Lo siguiente proviene de la Carta a los Romanos, una belleza doctrinaria como la Carta a los Romanos. Toda la Biblia es válida, por supuesto, ustedes lo saben, pero hay determinados tratados de doctrina que marcan algo muy importante. Repito, no estoy desmereciendo ningún otro pasaje de la Escritura, pero la Carta a los Romanos, escrita por Shaul, por Pablo, aporta muchísimo. Y quería tomar en particular dos versículos. El primero es de Romanos capítulo 4, versículo 17, donde dice, hablando, obviamente, ustedes pueden ver todo el contexto, me voy a referir específicamente a una parte. Romanos 4, versículo 17, dice, El cual da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son, como si fuesen. Lo fui diciendo en griego también, no para hacerme ver, sino para demostrar que está bien traducido, correctamente traducido. Uno puede hablar en otra lengua, o puede mostrar otra lengua para jactarse, pero, como sé que esto queda grabado, no fue para jactancia, sino para mostrar que esto está correctamente traducido para alguna persona que pueda conocer el idioma griego. Si ustedes prestaron atención a lo que yo leí, dice que hay dos acciones que son ejecutadas por Elohim, por Dios. Dice que da vida a los muertos. Los necruz, los necruz, los necruz, tus necruz serían los muertos. Ustedes conocen, bueno, de ahí vienen muchas palabras, ¿no? No las voy a decir porque tienen la palabra de muerte que no me gusta usarla, pero bueno, hay muchas palabras en castellano que se relacionan con necruz, que tiene que ver la muerte. Pero fíjense lo que dice que hace Dios. Da vida a los muertos. Y en segundo lugar dice, y llama, que dice que hace, quiero hacer hincapié en esto, las cosas que no son como si fuesen. Caicaluntos, tameonta, josonta. Las cosas que no son, o sea, lo que no tiene existencia, lo que no es visible, lo que no es real, lo que no está aquí, como si estuviese. Ahora vamos a ver por qué estoy haciendo hincapié en esto. Por otro lado, también la carta a los romanos, capítulo 9, versículo 25, dice, Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y recuerden ustedes lo que leí en Romanos 4, 17, llama a las cosas que no son como si fuesen. Recuerden ustedes lo que vengo diciendo acerca de la iglesia, acerca de la congregación de Israel, la esposa en definitiva, que tiene que agradar al esposo. Obviamente que estamos hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel, la casa del norte perdida entre las naciones, que había perdido su condición de esposa, todo lo cual explicamos en la fe del nazareno. Y ahora quiero relacionar, lo voy diciendo despacio, por si alguien quiere copiar los versículos, lo voy a relacionar con otros también del Nuevo Testamento. Como les dije, hoy es el día en el cual tocamos el Brijadayá, el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Dicen así, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Bueno, perdónenme la digresión, ¿no? Se sigue repitiendo esto. Realmente no tenemos en nuestras filas muchos nobles ni muchos poderosos. Algunos poderosos hay, ¿no? Según lo que es la ley del mundo, y hay algunos por ahí con algún título de nobleza, pero realmente no son muchos, ¿no? Que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, también me cuento, escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, bueno, hoy estoy de turno, también me cuento, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y escuchen esto. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué tremendo que es esto? ¿Qué tremendo? Yahweh nos libre de jactarnos en su presencia. Porque creo que nos aplasta como una hormiga. Dice que Yahweh escogió a lo vil del mundo y lo menospreciado, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bueno, si ustedes me han seguido, y hoy vieron que estoy hablando despacio, Romanos 4.17 dice que Elohim da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 9.25 dice que Yahweh habla y dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Primera de Corintios 1.28 dice que él ha escogido, bueno, previamente todo lo desechable, y dice, y lo que no es para deshacer lo que es. Si ustedes observan lo que he ido diciendo, hay un proceso que se está dando en este mismo momento. Y voy a decir a qué me estoy refiriendo. Hubo una persona vil, despreciable, que no era sabia, que no era noble, que no era poderosa, que no era fuerte, se llama a la Ricardo. Que en un momento no era pueblo, y en otro momento pasó a ser pueblo. Hay una persona que era despreciable, que era vil, que no era fuerte, que no era poderosa, que no tenía ninguno de los atributos que el mundo busca. Yo sé que alguno va a decir a quién le toca, ¿no? Bueno, voy a decir cualquiera. Me la agarro con Guillermo. Y además, no era pueblo. Hoy es pueblo. Hay un proceso por el cual aquellos que en este tiempo no son parte del pueblo de Dios, y que están siendo llamados a ser pueblo de Dios. Las ovejas perdidas de la casa de Israel entre las naciones, que no son pueblo hoy, están siendo llamadas pueblo en este momento por Dios. Pero alguien te puede decir, ¿cómo es esto posible si no son parte aún? ¿Cómo es posible que están perdidos entre las naciones? No son pueblo, pero sin embargo, Dios en este momento los está llamando pueblo. ¿Cómo es posible que esto sea así? Porque en los cielos se está dando un proceso. En lo invisible se está dando un proceso que luego va a tener su reflejo en lo visible. Y esto es el poder de la fe. Es una fuerza que actúa transformando las cosas que se encuentran en un plano diferente y no son, haciendo que luego cambien, se transformen, surjan en nuestra realidad. Pensemos por un instante en lo que significa que una persona muera. Su realidad física hace que se descomponga, algo horrible. Hace que sus células al morir pierdan su movilidad, su capacidad de reproducirse, de intercambiar todas las sustancias vitales, en definitiva que estén muertas. Pero la intervención divina hace que esas células muertas vuelvan a la vida. ¿Por qué? Porque la vida va más allá de la simple materia. La vida es algo que se insufla en la materia y hace que esta cobre vida. Así como hoy hablábamos acerca de ese aliento de Dios que respiramos, que respiramos físicamente con nuestros pulmones y que respiramos interior, intelectualmente, espiritualmente. Esa vida que viene de parte de él es algo que se insufla, ¿sí? Que ingresa en la materia y hace que esta cobre vida. Por eso es que Lucas, en Lucas, perdón, capítulo 19, versículo 40, dice, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Esto no es solamente una figura retórica, poética, o una linda frase. Es una realidad. Si él, y estoy diciendo él con mayúscula, lo desease, haría que las piedras tuviesen la capacidad para clamar. Hay una herramienta tremenda dada al hombre. es la capacidad de producir cosas de la nada. Hay que dirá, pero cómo, Ricardo, ¿qué es lo que está queriendo decir? Recuerden, él llama a las cosas que no son como las que son. Y le ha dado al hombre una capacidad tremenda para producir cosas de la nada. Esta capacidad que todos ustedes tienen es esto. hay un mundo invisible, un mundo que escapa a nuestros ojos, a nuestros sentidos. Cuando es visible, invisible es no palpable, tampoco es no audible. Hay un mundo, una dimensión diferente que no podemos ver, que no podemos tocar, que no podemos oler, que no podemos sentir. Otra realidad. pero que a través de la fe, la emuná, la emuná, la fe, lo que llamamos fe en castellano, es la emuná en hebreo. La emuná es un poder, es una fuerza que Dios le permite al ser humano para que el mundo invisible se pueda transformar en visible conforme a la voluntad de él. Si es algo que él no desea, jamás se va a concretar, eso tengámoslo claro. Pero el mundo invisible se hace visible a través de la fe, a través de la emuná. Él llama a las cosas que no son, o sea, las que están en el mundo invisible, cosas que no son, por ejemplo, la sanidad de mi hermano, que tenía una dificultad en su corazón, la sanidad de mi madre, la sanidad de otro hermano, la situación laboral de alguien, la situación familiar de alguien, todo eso puede incubarse en este mundo invisible y llegar a este mundo visible a través del obrar de la fe. ¿Y cómo actúa este obrar de la fe? Obviamente, a través de la oración, de las tefilot. La tefilá es la oración, tefilot, oraciones. A través de un corazón constrito, de las rodillas dobladas ante él y la tefilá elaborada con fe. Y fíjense qué cosa increíble, que no hay forma de traer este mundo invisible al mundo visible si no es precisamente a través de algo que no palpamos. Pero que, sin embargo, Yeshua, el Mesías, dijo que si tuviéramos esto en la medida correspondiente, hasta haríamos que un monte se eche al mar. recuerden, él llama a las cosas que no son como las que son. La fe es una herramienta tremenda dada al hombre y es la capacidad de producir cosas de la nada a través de dos requisitos. Orar con fe y estar en consonancia, estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, claro, yo vengo hablando de fe. Alguien me dirá, bueno, pero, ¿y qué es la fe desde el punto de vista bíblico? Todos lo saben. Hay una definición que nos dan las propias escrituras. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la emuná, la certeza de lo que se espera, la convicción de qué, de lo que no se ve. Ese mundo invisible del cual hablábamos recién, ese mundo que no palpamos, que no oímos, que no tocamos, pero, sin embargo, del cual estamos convencidos que existe. Estamos convencidos de la sanidad del hermano antes de que vaya al quirófano. ¿Por qué? Porque tenemos emuná, porque tenemos fe, porque tenemos convicción. No lo vemos ahora sano, no lo vemos salido físicamente, pero lo vemos a través de la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de aquello que no se ve. Como dije al principio, él llama a las cosas que no son. En este momento hay personas personas que no son parte de nuestro redil, no son parte del mismo rebaño, pero las personas escogidas y que se acomodan a la voluntad de él, él ya la está llamando como si fuesen. Por eso dicen en Romanos 9.29, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Por eso 1 Corintios 1.28 dice, lo que no es es lo que él escogió. ¿Por qué? Para deshacer lo que es. dashos. El informamiento ...